Los juchimanes tuvieron una tarde llena de intensa actividad física al ritmo de la música más movida y alegre que existe, pues celebraron en la explanada de la rectoría de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco el séptimo maratón de aerobics, el cual registró un total de 1.074 participantes, quienes se entregaron totalmente a las rutinas que tres expertos en esta materia dieron. El evento fue inaugurado por el rector de la OJAT, José Manuel Piña Gutiérrez, quien afirmó que para la máxima casa de estudios de los tabasqueños es fundamental el apoyo al deporte y por ello es de suma importancia que se sigan llevando este tipo de competencias. Este maratón arrancó cuando faltaban pocos minutos para las 5 de la tarde y antes de que comenzara, la ansiedad era visible en quienes participarían, pues ya querían sacar todas sus energías y demostrar que su condición física y su coordinación era la mejor. Los jueces que calificaron a los deportistas estuvieron dando algunos recorridos por la explanada para ir anotando lo que veían en cada uno de ellos, dependiendo si hacían correctamente la rutina o si no lo conseguían. Cabe resaltar que no solamente participaron estudiantes y miembros de la comunidad universitaria, sino ciudadanos en general quienes se entregaron de gran manera en la competencia, la cual terminó al filo de las 7 de la noche. Las rutinas que se llevaron a cabo dentro del maratón fueron Zumba, Zanit y Bailadísimo, las cuales sacaron sonrisas a más no poder en los participantes, quienes además de competir disfrutaron mucho del poder hacer ejercicio en un escenario tan singular como el de esta ocasión. Informó para el Grupo Presente Multimedios, Ángel Armando Castellanos.